Ok, bueno, con los sobrevivientes, lo que queda, son bastantes, ¿no? ¿Cuántos son de su promoción? Serán como 200, y de 200 acá no hay ni 10, creo. Yo, bueno, mi grupo le he hecho que vengan porque el que no lo vea lo jalo. Así que mínimo está mi grupo, felizmente. Ya, mira, el día de hoy vamos a... Se acopla mucho. Vamos a hacer la clase 2, ¿no? ¿Ustedes hacen en el 2? ¿Han hecho la clase 2? Esta es la clase 2, ¿ya? Vamos a hablar sobre epidemiología y sistema de información. A mí me gusta que estén atentos, porque ustedes saben cuánto dura la atención en el ser humano. ¿Alguien sabe cuánto dura la atención en el ser humano? ¿Cuánto? ¿20 qué? ¿20 soles? ¿Quién nada más? ¿Cuánto dura la atención del ser humano? ¿Ah? ¿Cinco qué? ¿Cinco minutos? ¿Ya? Ustedes son extraordinarios, ¿ah? De verdad, los felicito. Ustedes han pasado la regla. Cinco minutos. Alguien dice más, alguien dice menos. ¿Cuánto dura la atención en el ser humano? ¿Ah? ¿Sabe cuánto dura, muchachos? Ocho segundos. Ocho segundos. Y el pez, ese goldfish, dura nueve segundos. O sea, el pececito tiene más atención que nosotros. Entonces, si ustedes se distraen, ya no es culpa de ustedes, es culpa del docente, ¿no? Entonces, yo tengo que ver quién se está distrayendo para volverlo a la clase y re-enrumparlo en la clase. ¿Ya? Entonces, ese tema de epidemiología es un tema un poco... Mire, yo también he sido estudiante, no podemos entrelitarnos le darnos la mano, ¿no? Es un tema muy engorroso, aburrido, ¿no? Pero la gente prefiere, pues, la clínica, como el doctor que salió, que suí más, ¿no? Usa la mona, ¿no? La mona, la mona, decía. Ya. ¿Por qué? Porque, obviamente, pues, la mayoría tenemos una formación clínica, obviamente, ¿no? Entonces, cuando viene Salud Pública, yo tenía a mis profesores que venían. Venían con su bastoncito, colgaban su saco, hasta que se acomodaran. Hablaban. Y todo era una secuencia, ¿no? Y, lamentablemente, pues, los que hagamos dormidos, ¿no? Yo también me incluyo. Por eso los entiendo, muchachos. ¿Ya? Pero vamos a ver un tema muy interesante. Y vamos a hacer un esquema para que ustedes puedan un poco ver la aplicabilidad. Vamos a tratar de ser lo más corto posible. Porque sé que están cansados. Por eso les digo, yo les admiro cómo soportan la cantidad de clases de ustedes y tanta información. Ahora, en otros lugares ya no es así. Los alumnos tienen que hacer ya un trabajo más aplicativo. Porque el conocimiento lo encuentras en cualquier lado. Hasta en Google, en Wikipedia. En cualquier lado encuentras el conocimiento. La formación tiene que ir orientada a competencias. ¿Ya? Y por eso nosotros incidimos, o debemos incidir, en generar en ustedes la aplicabilidad del conocimiento que ustedes van a adquirir. Si no, no sirve de nada. Bueno, acá este señor lo conocen. Ustedes lo conocen, han visto por la tele. Este señor nos va a acompañar en toda la clase. Lo va a estar mirando. ¿Sí o no? ¿Ya? Este... Él lo va a estar mirando para que no se distraigan, no agarren sus celulares y mantengan un poco la atención. ¿Ya? Vamos a comenzar. Miren. La gran pregunta siempre ha sido, ¿qué es la epidemiología, no? Se me quemó el foco, creo. ¿Ya? Entonces, la epidemiología es un concepto que siempre lo van a ver en el libro, epidemos y logía, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad, la epidemiología tiene una definición un poquito larga. Pero vamos a fijar el concepto de las palabras. ¿Ya? Epidemiología, como dice ahí la definición, es el estudio, la distribución y lo determinante de los estados o eventos relacionados a la salud en poblaciones específicas y la aplicación de su estudio al control del problema de salud. ¡Sumai! A ver quién se va a aprender esa definición. Ni yo. ¿No? Pero si nosotros desagregamos los términos que están ahí, ¿qué dice? Es el estudio, obviamente, porque la epidemiología se basa en estudios científicos, sistemáticos, en revisiones, en todo un sistema estadístico, en lo que es investigaciones científicas. Por eso es un estudio. ¿Ya? ¿Y qué dice? Que la epidemiología que estudia, la distribución. Cuando hablamos de distribución, hablamos de frecuencias y patrones. Entonces, ¿cómo se distribuye una enfermedad? Ustedes dicen, ah, no, en la ciudad de Lima, o en todo el Perú, o en Piura, o al costado de mi casa, ¿no? Entonces, ustedes, en la parte de distribución, lo que hacen es ver cómo está distribuida, ¿no? O distribuía un problema de salud. Por eso la epidemiología estudia la distribución, el tiempo, espacio y persona. ¿En dónde está? ¿En qué momento fue? ¿Y a quién le está afectando? ¿No? Y de ahí, y habla también, estudia los determinantes. Entonces, los determinantes están en relación a las causas y factores de riesgo. Esto, yo diría, es la parte más importante de la epidemiología, la causalidad. La epidemiología estudia las causas, los factores de riesgo. Por eso acá dice la ficción, es el estudio de la distribución y determinantes, bueno, de los estados o eventos relacionados a salud, o sea, de la salud. O sea, la epidemiología estudia los problemas de salud, cómo están distribuidos y cuáles son sus causas y sus factores de riesgo de tal enfermedad o tal problema. Entonces, ya la, se está entendiendo un poquito más la definición. Y población, es la población blanco o es el objeto de estudio de la epidemiología. Por eso la diferencia entre un clínico y un salubrista, ¿cuál es? Es el objeto de estudio. Tú como clínico estudias una persona individual y tratas a una persona individual, pero cuando eres epidemiólogo, lo que tratas son poblaciones. Tu objeto de estudio son poblaciones. Entonces, comportamiento de un problema de salud en una población, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, para yo poder ubicar cuáles son las causas o cuáles son los factores de riesgo vinculados a ese problema. Esa es la epidemiología. ¿Y para qué me sirve toda esta definición? Para controlar. Entonces, el epidemiólogo nunca te va a curar, pues, este, un dolor de muela, un dolor de espalda, una tos. El epidemiólogo quiere decir, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Ah, este, pa, bueno, zika, malaria, ya. ¿Dónde está, cuál es la distribución de la malaria? Dice, ¿no? Ah, está en el norte, hay un brote de malaria en el norte, ya. ¿En qué momento? Ah, en esta fecha, de tal fecha a tal fecha, ya. ¿Define la población? Y estableces qué factores causales o factores de riesgo están vinculados con ese brote. Y ese estudio, ¿qué finalidad cumple? ¿Para qué lo hago? Para yo poder intervenir de manera preventiva, bueno, y correctiva en este momento, pero tú intervienes con tus actividades. O sea, la epidemiología, como ustedes han visto en la clase anterior, con el doctor Ciso estaba recontrayendo, porque me imagino que era porque la primera clase, o porque no tenían clase de emergencia, pero una de las dos. En la clase anterior yo vi, estaba lleno. Entonces, ustedes han visto la salud pública, ¿no? En la primera clase, y la epidemiología dentro de la salud pública es, uno dice que es su cerebro, otro dice que es su corazón, otro dice que es su brazo derecho, no sé, pero al final es algo. Pero es la parte más importante de la salud pública. Por eso ustedes, muchos de ustedes, saliendo de acá, van a ser profesionales, van a ser de repente una especialidad clínica, pero les puede interesar la epidemiología como complemento de su actividad clínica. Porque ustedes van a ver intervenciones y prevención. Pueden verlo para interpretar un estudio, para interpretar una intervención, o pueden ser meramente ustedes partícipes de esta especialidad. Tengo amigos epidemiólogos que hacen epidemiología de campo, o sea, se van al campo, salen con sus zapatos. Antes de la dirección de epidemiología tenía un zapato con un hueco ahí, una planta de un zapato con un hueco. ¿Qué significaba? Que era el epidemiólogo que caminaba todos los días, pucando la maldad, el vector, pero eso es de la época, fue de mi abuelito, ¿no? Ahora los epidemiólogos hacen un montón de cosas. Tengo amigos epidemiólogos que hacen análisis de base de datos, manejan estadística, pero más que un estadista, hacen proyecciones, predicciones, manejan una serie de datos importantes para la toma de decisiones. Eso es la epidemiología. Entonces, la epidemiología dentro de la salud pública permite prevenir y controlar enfermedades y problemas en la salud que se presentaran en una población. ¿Ya? Entonces, esta definición es importante, se va a venir en su pasito, en su test, por favor. Anoten. ¿Ya? Entonces, dentro de la salud pública, ustedes han visto, estas son las funciones de la salud pública, son varias funciones que tiene la salud pública, pero principalmente la epidemiología está relacionada con monitoreo, monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud, que ya lo vamos a ver un ratito. La vigilancia de la salud pública y investigación, también lo vamos a ver, que es una vigilancia epidemiológica, a grande rango. Y lo que es investigación en salud pública. O sea, el epidemiólogo investiga. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar la causalidad. Él es el vacilón del epidemiólogo. Ver cuál es la causa, cuál es el factor de riesgo. Pues ustedes, la mayoría de docentes que les enseñan seguro en el curso de tesis, son epidemiólogos. Bueno, la mayoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace un epidemiólogo? No es como un clínico, ¿no? El epidemiólogo que hace, en términos sencillos, va a intervenir poblaciones. O sea, no va a intervenir o no va a tratar un paciente. Sí, por eso, muchos de nosotros, a veces cuando estamos haciendo epidemiología, nuestros hijos dicen, papá, ¿qué haces? Yo hago salud pública. ¿Y qué es eso? Y se arrancan la cabeza así como ese niñito. Y no entienden. Obviamente, pues, porque ellos piensan, ah, doctor, cura enfermedad, me da mi jarabe, cuando toso, me sobe mi pechito, me pone mi inyección, ¿no? Que es una parte de la actividad de la medicina, de la salud individual. Pero el epidemiólogo interviene en poblaciones. O sea, su objeto de estudio es poblaciones. Y se elabora preguntas, obvio. Oye, ¿por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Por qué hay tantos accidentes de tránsito? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tanta violencia contra la mujer? Y salen un montón de estudios, ¿no? Ellos investigan las causas. ¿Por qué hay muchos accidentes de tránsito? ¿Por qué se ha incrementado la malaria en el norte? ¿Por qué sigue habiendo casos de hechmaniasis, de tuberculosis? ¿Por qué un medicamento es más efectivo que el otro? Entonces, todo eso se estudia en la epidemiología. Tengo amigos que son epidemiológicos y hacen evaluación de tecnología sanitaria. Específicamente, estudian medicamentos nuevos y ven eficacia y efectividad de medicamentos. Hacen eficacia y efectividad de pruebas clínicas, de dispositivos médicos. O sea, la epidemiología es bien amplia, ¿no? Y la finalidad, obviamente que les decía, la actividad más importante es la investigación. Ellos tienen que investigar las causas, ¿ya? Formula conclusiones, plantea recomendaciones y evalúa las intervenciones que se hacen en función a la investigación que ellos han hecho. ¿Ya? Esta es una imagen, le quise poner porque es un cuadro que se llama El Doctor, de Luke Fildes. Que es un pintor que lamentablemente tuvo su hijo que falleció. Pero como vio la dedicación del médico hacia su hijo, lo decidió plasmarlo en un cuadro en la cual, pueden ver, acá está, bueno, no se ve muy bien porque está el señor. Acá está la esposa. Acá está el médico mirando atentamente a la niña que está sentada en una silla, en una silla con unas ambadones. Y es una casa un poco, ¿no? Con bajos recursos, son personas pobres. ¿No? Y le mira atentamente a la niña con un reflejo de la luz que no se ve muy bien. Y acá en la ventana dando una luz del amanecer. O sea, ese cuadro detalla la vocación del servicio que tiene el médico, que se queda al lado de su paciente hasta que amanezca, ¿no? Y a eso estamos encaminados nosotros, a la preocupación por nuestros pacientes, no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo, cuando nosotros logramos intervenir a otro nivel, ¿no? Entonces, como habíamos revisado en la definición inicialmente, la epidemiología se centra acá, en las causas y los factores de riesgo. Esa es la PEPA del epidemiología. Y para eso ustedes, por eso ustedes en todo su pregrado estudian, que riesgo relativo, riesgo absoluto, que el chico ha dado, que el TEC, que la estadística, que la campana ha dado. ¿Por qué estudian todo eso? ¿Por qué estudian diseño e investigación? Caso control, experimental, entonces, por eso. ¿Eh? Para encontrar la causalidad. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver, y es pregunta de examen en el ENAH, y es pregunta de examen de residentado médico, la famosa triada epidemiológica, que es el estudio de la causalidad. Por eso hemos dicho, la causalidad es la esencia del trabajo de la epidemiología, ¿no? De investigación. Entonces, el estudio de la causalidad se planteó en la era bacteriológica, la famosa triada epidemiológica, que siempre pregunta de examen, ¿no? Donde interactúan el agente, el huésped y el ambiente. Ese clásico, la llevó el segundo año para ustedes. Entonces, ¿qué dice? Que la enfermedad viene a ser un desequilibrio de estos tres, de esta triada, ¿no? De estos tres actores. ¿Ya? Pero ahora hay otros modelos que son ya multicausales, que explican que no solamente es un agente, sino más, es multifactorial. Pero esta es la que está vigente, ¿no? Entonces, cuando hay desequilibrio entre el huésped, agente y ambiente, es que se produce la enfermedad. Eso es lo que se manifiesta, o lo que se indica, cuando ustedes ven, hacen un estudio de una enfermedad. O sea, pues se llama triada epidemiológica. Por ejemplo, en el caso de la malaria, en el caso de cualquier infección, o en el caso también de la alimentación, ¿no? Ustedes, como huésped y ambiente, ¿no? Tienen hábitos nocivos y obviamente se produce la enfermedad. Entonces, en el marco de la causalidad, sale un patita llamado Bradford Hill. No era Hill-Hill, sino era Hill. ¿Ya? Y Bradford Hill establece nueve criterios de causalidad. ¿Por qué establece nueve criterios de causalidad? Porque dice, mira, nosotros como estamos buscando la causalidad de epidemiología, yo soy epidemiolo, quiero saber, quiero saber la causa, porque ese es mi vacilón. Entonces, como ese es mi vacilón, yo tengo que encontrar, voy a dar unos criterios en los cuales yo puedo decir que sí o sí, esta causa está produciendo ese efecto en la salud. Entonces, Bradford Hill saca sus criterios y como ustedes pueden ver, en el criterio cuatro, hablan de fuerza de asociación. O sea, un criterio está relacionado con lo que ustedes estudian, de riesgo relativo, OR, factor atribuible, todo ese tema que hablan de fuerza de asociación. Pero no solamente es eso, ¿no? Si no, son nueve criterios que hay que tener en cuenta para hallar una causalidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablan de temporalidad, obviamente se está cantando, la causa siempre puede ser el efecto, ¿no? No va a ser primero el efecto, después la causa. Entonces, tiene que haber una coherencia. ¿Por qué? Porque a veces se reconoce en un estudio y dicen, ah, no, este es factor de riesgo, no, este es efecto. ¿Y cuál es tu variable independiente? Tu variable independiente es que se hace en un mundo, ¿no? Pero, porque no tienen en cuenta en al GIL, o sea, no hacen caso a Bradford. Bradford te da ya los criterios, y estos criterios te enseñan, o te permiten a ti determinar cómo vas a asociar tus variables para buscar la causalidad. Pues cuando ustedes están haciendo tesis, si no me equivoco, están haciendo tesis también, ustedes cuando van a hacer trabajo e investigación, tienen que ver sus variables independientes, sus variables dependientes, y entre esa relación, esas variables, o sea, las causas, los factores de riesgo y el efecto, tienen que evaluar estos factores, estos criterios, temporalidad, especificidad, o sea, una causa es un efecto, bueno, ahora hay modelos multicausales, pero así lo planteó Bradford Gil, el gradiente biológico en relación a dos y respuestas, que quiere decir, a más exposición, más efecto, obvio, ¿no? La fuerza de sucesión, que también lo estudian ustedes, y que también van a aplicar seguro sus trabajos, ¿ya? La posibilidad biológica a qué se refiere, la posibilidad biológica se refiere a que, entre la causa y el efecto, tiene que haber un mecanismo biológico que explique, o sea, es de fisiología prácticamente, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, ya, sí que hay un agente posible, obviamente estos criterios están orientados más a lo, a lo, a lo, a lo infeccioso, ¿no? Pero también se aplica a lo, a lo no transmisible, a lo crónico, ¿no? Entonces ustedes dicen, ah, ya, entonces si hay un, tiene que haber un contexto biológico que explique la relación causa-efecto, entonces, claro, porque si pasa tal cosa, viene acá, que el mecanismo va por el hígado, va por el resto, y tienes una explicación biológica de tu relación de causalidad. Eso se llama posibilidad biológica. La consistencia de sucesión tiene que ser que varias investigaciones han encontrado lo mismo, la coherencia, que también es importante, porque la coherencia está en relación a la historia natural de la enfermedad, que también todos los años le repiten, historia natural de la enfermedad, y dicen, pucha, pero ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿A qué está? Porque Brad Boogil planteó, dentro de sus criterios, este criterio de coherencia. O sea que, cuando ustedes evalúen la causalidad, tienen que encontrar una asociación que sea coherente con la historia natural de una enfermedad, o de un problema de salud que están evaluando. La evidencia experimental, que hay experimentos que hayan demostrado esa causalidad, o sea, pues hacen ustedes buques de bibliográfica, comparan otros trabajos de investigación para buscar esta evidencia experimental, y la analogía, si el factor produce un efecto, otro similar puede producir el mismo efecto. Esta es la historia natural de la enfermedad, que ustedes le repiten todos los años, y radica su importancia en la coherencia, cuando ustedes van a encontrar un modelo de causalidad. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes, que hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, bueno, no ayuda mucho este foquito, pero por ahí está el equilibrio entre la gente, huésped y ambiente, y en el periodo prepatogénico tenemos la prevención primaria. O sea, las intervenciones, tanto primarias, secundarias, como terciarias, es lo que nos sirve a nosotros como epidemiólogos, porque hemos dicho que el epidemiólogos que hace, interviene y previene. O sea, su trabajo, nos permite a nosotros intervenir ahorita, por ejemplo, si hay un brote de malaria, yo intervengo, pero también propongo medidas para prevenir. Principalmente, el basidón del epidemiólogo es prevenir, pero también puede corregir a través de una intervención. Pero no curar, porque curar, el término es un poco más individual, ¿no? Más de paciente. ¿Ya? Entonces, este, Lével y Clark, también han escuchado, hicieron este planteamiento de la historia natural de la enfermedad, y ustedes como pueden ver, el periodo patogénico tiene un periodo latente, ¿no? Donde hay cambios tisulares que no lo vemos, que es el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato. Acá se hace, se usan muchas pruebas de screening, ¿ya? Y ya cuando se manifiesta en la enfermedad, ya se hace el tratamiento en sí, y después viene la otra fase que es la rehabilitación, donde están los niveles de prevención de acuerdo a las fases de la historia natural de la enfermedad. Ahí se resume toda la epidemiología, muchachos. Prácticamente es todo esto. ¿Ya? Ustedes aprenden bien esa definición, buscan la causalidad, aprenden los criterios de causalidad, y el resto ya es complementar. Porque si ustedes van a ver fuerzas de asociación, les van a preguntar todo lo que es riesgo relativo, o R, riesgo atribuible, y todos esos R, R, esas relaciones, como es, número necesario a tratar, y una serie de indicadores que les han enseñado de repente en años atrás, cuando han llegado a la epidemiología. Entonces, el epidemiólogo, o la epidemiología, cuando si ustedes de repente van a ver varios epidemiólogos, entonces tiene, tiene varios campos, pero los principales son estos que ustedes van a ver y que les voy a mostrar acá, les voy a dar la pepa, y ustedes ya, pues van a saber, y esa es toda la epidemiología, todo lo que han estudiado en todo su pregrado, se resumen estas diapositivas, nada más, y sobre eso hay que memorizar, hay que fijar el concepto, y después ampliar. La mejor forma de aprender es con esquemas, se aprende el esquema ustedes, y ya después ustedes lo avisten, pero ya tienen el muñeco, ya tienen el esquema, el esqueleto, ya, entonces dentro del campo de epidemiología, hay un área que se llama el estudio de la situación de salud, ¿qué es la situación de salud? Es su situación, pues, o sea, lo que está pasando en la salud, entonces la situación de la salud está vinculada a lo que se llama, esta cosa que van a ver ustedes cuando vayan a su serún, y que de repente han visto cuando han ido a rotar a las diizas o a los establecimientos, las famosas salas situacionales, ¿qué es la sala situacional? Ponen una pizarrita y pegan unos papelitos, y dicen, ¡qué bonito ese papelito, está en colores, vean qué bacán! Ya, esos papelitos, cada papelito es un indicador de salud, por ejemplo, gestante controlada, de repente saneamiento ambiental, o control de partos, estadísticas de tuberculosis, de todas las estrategias sanitarias. Eso, en tiempo real, bueno, no tan real, pero ahorita nos vamos a ver cuando avancemos, cómo estamos tan atrasados en información, pero vale la intención, muchachos, van a ver que esa sala situacional se actualiza cada mes, en cada establecimiento. Entonces, cuando yo me atrevo cada mes, yo estoy viendo cómo voy controlando mis gestantes, mis indicadores, porque cuando ustedes trabajan en primer nivel, le dan metas para trabajar con su población, porque obviamente el primer nivel trabaja con población asignada, y en esas metas que le dan, usted va a colocar en su sala situacional, todos los indicadores relacionados a las estrategias y otros aspectos importantes que también les pide la norma o el Ministerio de Salud para ser monitoreado. Y ahí van a estar sus principales indicadores. Entonces, es como un tablero de mando. Usted llega a un establecimiento y ve en su sala situacional y dice, ah, acá, ¿cómo va todo esto? Oye, y acá está mala. Oye, ¿por qué acá sí? Por ejemplo, todas las iras, edas, están acá. Todos tienen las salas situacionales. Entonces, tú te das un panorama de cómo está ese establecimiento de salud, cómo está la situación de salud de esa comunidad, de esa población asignada. Todo se llama estudio de la situación de salud. Entonces, ellos van a hacer cuadritos, tablitas. Ustedes, cuando sean jefes de establecimiento que lo van a hacer, cuando vayan a su cerú, que tengan suerte de ir a donde no llegó Cristo, ahí van a llegar de frente, como en mi caso yo llegué a el cerú, me dijeron, doctor, buenas, ¿cómo están? Doctor, usted es el jefe, siéntese yo. Usted es el jefe. Y esto, a mí no me enseñaban esto. Ahí tenían que aprender el caballazo. Ya, pero ustedes ya tienen que llegar al establecimiento, a ver, jefe, a ver, ¿dónde está la situación? emocional. Este pato es bravo, este conoce, a ver, quiero ver todos los indicadores, voy a revisar. A su madre, este pato es otro nivel, claro, otro nivel, porque ya, te ve en la pasta, pero si vas a estar, ¿sí? Y te sientas, ¿dónde está mi silla? Y te sientas en tu escritor y no te mueves, ya fuiste, ya perdiste, de arranque. Quien pega primero, ¿cómo dices? Quien pega primero, pega más fuerte, que se ha dicho, ¿no? Ya, entonces, y este estudio de la situación de salud se plasma en un documento anual, por lo general anual, que se llama ASIS, Análisis de Situación de Salud, y ahí termina la epidemiología en lo que es situación de salud, ¿ves? Fácil, ¿no es fácil? Fácil es la epidemiología, ¿ya? Entonces, ustedes, cuando van ahí a su establecimiento, tienen que tener no solamente un enfoque clínico, no un enfoque epidemiológico, entonces, tienen que evaluar su situación de salud, tener su sala situacional actualizada, y obviamente, anualmente, deberían tener un ASIS, pero normalmente el ASIS se hace institucional, por ejemplo, en el caso de un establecimiento de salud, lo hace la dirección de salud, o lo hace la red, no lo hace su establecimiento, ¿ya? Pero sí deben tener su sala situacional actualizada, porque a mí, cuando me iban a supervisar, llegaba la supervisora y se me daba con leña, con palo, me daba duro, porque yo no tenía actualizada mi sala situacional. Otro aspecto importante es la vigilancia epidemiológica, ¿qué es la vigilancia? Usted ve un vigilante, ¿qué para el vigilante? Guachimán, ¿cómo para? Bueno, en teoría, ¿cómo para? Para vigilando, ¿no? O se está pasando algo, está mirando, igualito es la vigilancia epidemiológica, o sea, te vuelve chismoso, o sea, lo chismoso de la salud es la vigilancia epidemiológica. O sea, que esa vigilancia epidemiológica tiene que estar observando cómo se comportan las patologías o las enfermedades en una población determinada. Está el tinto, si aumentan los casos de diarrea, oye, oye, está aumentando, está aumentando los casos de ira, oye, está aumentando los casos de ira, está vigilante. Entonces, la dirección epidemiología a través de la red nacional de epidemiología que se llama RENACE, tiene centro de notificación. Entonces, hay una norma donde se notifican semanalmente, diariamente y semanalmente, enfermedades que están sujetas a vigilancia epidemiológica. Fue un grupo de enfermedades, ¿ya? Que ustedes tienen, bueno, ya están en la cartilla de notificación y ustedes notifican diario y semanal. Y eso se digita en un aplicativo y ahí está bacán. ¿Por qué es importante la notificación? Porque si ustedes entran a la página de epidemiología y entran por semana epidemiológica, van a ver comportamiento de las iras, de las eras, van a ver comportamiento de la tuberculosis, de la hechmania y de todos estos brotes que han habido de zika, de malaria, dengue, y ahí se dan cuenta pero, uy, está aumentando los casos, ¿no? Y ahí vienen las definiciones operacionales, casos sospechosos, casos probables, casos confirmados y todas esas cosas que también nos han enseñado ustedes anteriormente en su clase de epidemiología. entonces la vigilancia es un proceso activo, activo, en la cual ustedes están mirando qué problema de salud está surgiendo y se está está poniendo en riesgo a tu población. Esa es la vigilancia, por eso ustedes van a ver la vigilancia epidemiológica lo representa como un búho, ¿no? Como un búho, o sea, un muñequito con dos ojos grandes y diciendo, nos estamos vigilando, así como ustedes los están mirando toditos que están atendiendo a la clase, igualito, ¿ya? El otro tema que campos de epidemiología vienen a ser los estudios causales explicativos, que es todo lo que es investigación. Hacen modelos causales, hacen investigación, trabajo de campo, obviamente buscando la causalidad. Y el otro campo relacionado viene a ser la evaluación de servicios de programas y tecnologías de salud. O sea, el otro campo es, ya, yo como epidemiólogos tengo los datos, me dedico directamente a la investigación o hago vigilancia, pero para vigilancia también recojo datos, obviamente, ¿no? Mis casos. Hago estudios de análisis de situación porque obviamente tengo información de varios indicadores, entre ellos, el de vigilancia también, entra en la sala situacional y con esa información ¿qué hago? ¿Evaluó el púho? ¿Cómo va mi servicio? Digo, oye, en la semana tal ha aumentado los casos de ira. ¿Y qué he hecho yo? Nada, he mirado. Entonces, ustedes ven que están aumentando los casos de ira, ¿qué tienen que hacer? Hacer una intervención. Para eso les sirve. Entonces, ellos se evalúan, hacen la evaluación de los indicadores y comunican a las áreas ejecutoras para que ejecuten. Cuando hablamos ya de nivel central, como epidemiología central, oye, hay un brote de malaria, el Perú ha sido felicitado por el control de malaria que había en el norte, en Piura, lo han controlado rápidamente, pero tenemos todavía el dengue alto, ¿no? Hay zonas donde la selva, que en los casos del dengue están, pero altísimos, ¿no? Entonces, la epidemiología del otro campo es evaluar servicios, evaluar programas, diseñar programas y evaluarlos, y evaluar tecnologías en salud, que quiere decir, la tecnología de salud son todos aquellos dispositivos, medicamentos, insumos, materiales que sirven para tratar la salud. Por ejemplo, un mamógrafo es una tecnología sanitaria. Una bomba de infusión de insulina es una tecnología sanitaria. Un medicamento biológico que están estudiando ustedes ahora acá, es una tecnología sanitaria. Todas las tecnologías sanitarias tienen que ser evaluadas. ¿Por qué? Porque en los últimos años la medicina es más costosa, porque los equipos son más costosos. Entonces, yo tengo que evaluar si ese equipo realmente es eficaz para el tratamiento que está indicado. O a referencia de una molécula que es mejor que las otras, pero también son más costosas y yo tengo que evaluar la costo de efectividad de esa molécula si realmente comprar una molécula que me cuesta 3.500 soles cada ampolla justifica usarla o uso un tratamiento que me cuesta 50 soles mensuales comparado con 3.000 soles mensuales. Entonces, esas evaluaciones de tecnología lo hacen los epidemiólogos también. O sea, ustedes ven, son grandes campos, pero también hay otros campos, ¿no? La epidemiología genética que están actuando a nivel de genes, mapeando genes y viendo el comportamiento de los genes en función de una patología específica. También está la epidemiología clínica, los epidemiólogos clínicos son los que están en hospital que buscan la causalidad pero ya de las patologías más frecuentes que se presentan en un hospital, en lo que es infecciones intrahospitalarias, lo que es seguridad del paciente y en algunos en resistencia antimicrobiana por ejemplo, eso ya es epidemiología clínica. O sea, como ustedes pueden muchachos, hay chamba. ¿Alguien que hace epidemió o le gusta hacer epidemió o le gusta la epidemiología? Hay chamba futura y lo que yo les voy a demostrar ahora va a haber más chamba todavía. ¿Ya? Entonces sigamos, pero tienen que saber bastante inglés si no, han fritos. Ya. Entonces, el otro tema de la clase sistema de información. ¿Por qué tocamos sistema de información? Porque para yo poder investigar ¿qué necesito? Datos. Si yo no tengo datos, ¿cómo investigo? ¿Cómo hallo la causalidad? ¿Cómo intervengo en una población si no tengo un buen sistema de información que me permita tomar una buena decisión? ¿Ustedes sabían que en el estudio de carga de enfermedad yo hablé con uno de los autores? Hay un estudio de carga de enfermedad que hicieron acá en Perú. ¿Saben qué es la carga de enfermedad? Sí, no. Ya han llevado otro con el Dr. Sexto también. Miren, la carga de enfermedad es una metodología para determinar, bueno, tiene sus críticas, es una metodología más economicista, así lo señalan sus detractores, en la cual uno establece que una enfermedad determinada genera una cantidad de años perdidos o años de discapacidad. ¿Cuál es la lógica? Este indicador fue creado por el Banco Mundial en el año 93 y ¿qué indica? Por ejemplo, si yo soy un trabajador y me voy a trabajar todos los días pero sufro de diabetes y me descompenso, esos días dejados de trabajar son días perdidos económicamente hablando. O de repente soy un niño que nace sano pero me da una polio entonces ya cuando yo sea adulto de repente mi potencial era ser futbolista pero ya no soy por la enfermedad que tuve inicialmente entonces esa enfermedad me discapacita de por vida entonces ya no estoy al 100% ya no soy productivo al 100% entonces con una fórmula matemática que todos tuvieron su crítica ¿no? como dijeron no, muy economicista crearon una definición que se llama carga de enfermedad o sea hay enfermedades que tienen mayor carga y hay enfermedades que tienen menor carga por ejemplo la carga de enfermedad está definida por dos tipos de indicadores principalmente grande rago los años de vida perdidos o sea las muertes tempranas y los años de vida ajustados a discapacidad o sea todo lo que genera discapacidad por ejemplo un paciente yo ahorita estoy chambeando ¿no? así parece yo chambeo pero si ahorita me detectan que estoy más de riñón y tengo una entrada de diálisis voy a chambear igual ya no chambeo igual voy a ser menos productivo voy a pedir descanso médico de repente voy a faltar ya no soy productivo entonces esos años dejados de trabajar en productividad se consideran como años de vida perdidos entre comillas y eso tiene un valor económico por eso es importante el estudio de carga de enfermedad claro le critican un montón no, muy económico no porque parte bajo la premisa de que todas las personas cuando nacen y lleguen a su edad mayor adulta todos vamos a ser productivos obviamente nadie nadie va a pensar que uno va a ser este ¿no? fumarola o va a estar en otra narcotraficante ¿no? pero en eso se baja el indicador entonces en varias mediciones matemáticas que hacen se requiere bastante información de fuentes y para construir el estudio de carga de enfermedad en el Perú han tenido esa dificultad la información los datos que se han obtenido no han sido datos muy confiables han tenido que extrapolar muchas cosas ¿por qué? porque lamentablemente en nuestro país tenemos un mal sistema de información por no decir un pésimo sistema de información y en salud tenemos sistemas desarticulados y si yo no tengo un buen dato no voy a sacar una buena conclusión esa es la verdad y eso pasa eso pasa todos los días ¿no? entonces usted ¿por qué le nombra a esa patita John Snow? ustedes la han visto todos los epidermen sacan pecho y dicen John Snow John Snow yo pensaba que era John Nieves ¿no? el hombre de Nieves pero en realidad John Snow a mí me enseñaron en pregrado y dicen ¿qué hice de ese pata? uno se pone John Snow y siempre sacan John Snow John Snow yo le conocía John Witch ¿han visto a John Witch? tienen que verlo ese buen azar ya entonces John Snow ¿por qué es el padre de epidemiología moderna? porque cuando hubo una epidemia ya en resumen cuando hubo una epidemia en Inglaterra de cólera él utilizó el método científico o sea el método lógico epidemiológico y comenzó a cuantificar los casos o sea las muertes usando las estadísticas vitales porque las estadísticas vitales están nacimientos muertes defunciones pero nacimientos muertes matrimonios divorcios y todas esas cosas entonces las estadísticas vitales él comenzó es más antes de la de la epidemia en 1854 donde él se luce él había descrito un artículo donde decía que el cólera se produce por un micro o sea tenía la teoría que se produce por microorganismos no le creyeron porque ese escenario estaba de moda la teoría miasmática de que la gente se enfermaba por vapores no esos son vapores fétidos y por el vapor te enfermabas pero él no le encontró la lógica ¿no? y planteó en su estudio el año 1849 un mecanismo del cólera que él decía que era por ingestión de algo por la ingesta de algo pues nadie le hizo un caso porque estaba de moda la teoría miasmática ¿no? pero ¿cuál es el el punto de quiebre acá? cuando él demuestra que ese grifo de la calle Wall Street era el que provocaba la mayor escasez por una distribución cartográfica que hizo de las muertes y los tiempos en la temporalidad se llegó a intervenir y se clausuró ese grifo y bajaron los casos entonces el valor que le dan a él es que le dijeron oye oye hermano tú sin saber las causas porque en ese momento no conocían no hablaban de bacterias las bacterias se descubrieron después él con una intervención logró mejorar la salud y distribuir los casos si decidía saber el factor causal por eso lo reconocen mucho pero también porque para para que haga su investigación necesitó información necesitó datos ¿entienden? entonces por eso es importante porque para el epidemiólogo el dato el dato es poder y para nosotros también ahora en esta era digital que vivimos y bueno y también había otro patita médico William Farr él era un médico que trabajaba en la oficina de registrador general antes de la epidemia me estamos en 1838 ¿no? y él trabajaba ya con tasas de mortalidad con centros de población gradientes de respuesta o sea datos utilizaba los datos para sacar algunas conclusiones por eso también se le menciona porque la información que él manejaba en ese entonces le sirvió a Snow para que también pueda acceder a esos datos de mortalidad de los pacientes que él estaba haciendo su estudio ¿no? y bueno y William Farr creó el concepto de fuerza de mortalidad lo que nosotros llamamos letalidad porque él trabajaba con las estadísticas vitales entonces ¿por qué es importante la información o los datos? porque en epidemiología yo no puedo tomar una decisión si no tengo datos esa es la verdad ¿ya? entonces por eso hablamos de los sistemas de información de salud también llamados SIS no es el seguro integral no se confunda que viene a ser un mecanismo de recolección por servir de análisis y transmisión de información necesaria para organizar de operar los servicios si yo no tengo información ¿cómo puedo intervenir en un servicio de salud? si tú eres director de un hospital para que tome decisiones ¿qué necesitas? información pero si no la tienes no puedes tomar buenas decisiones y eso metas en la cabeza porque yo no puedo si no cuantifico yo no puedo hacer una buena gestión todo es cuantificable todo hay que cuantificarlo entonces cuando hablamos de un sistema de información tenemos que tener en cuenta este proceso de la adquisición de la información o sea desde la generación del dato que es la cifra hasta que ese dato se convierte en información esa información se convierte en conocimiento ese conocimiento se transmite se comunica se difunde y eso genera una acción ¿ya? ahora ¿qué va a pasar cuando ustedes vayan a su establecimiento de salud? todo es manual informe de esta estrategia con papel están llenando manual todo es manual entonces esa información tiene que ser procesada esa información va a llegar a un pata y el pata si no entiende la letra ¿qué hace? ya no la digita pero pone cualquier cosa ¿no? ese es el riesgo de tener una información manual y ese sistema no está centralizado si no está centralizado ¿cómo puedo utilizar esa base? yo por ejemplo diría a Minsa oye dame tu base deja tu base abierta de información de todo lo que piden los establecimientos pues mi establecimiento nos encerramos cinco días solamente para presentar información de todo lo que nos pedían muchas veces duplicada ¿sabes que no? solo atendemos emergencia por llenar formatos y todas esas cosas y no sé cómo será ahora pero no creo que haya cambiado mucho las cosas ¿y esos datos qué hacen? tú te preguntas ¿y esos datos los procesarán? o más en llenar por las puras para que me paguen mi sueldo y justificar mi sueldo puede ser también ¿no? entonces el sistema de información es importante y como dice acá ¿no? la OPS hizo un estudio en el año 2004 o 2005 en 26 países de la región y nuestro querido Perú quedó el segundo pero empezando de atrás quedamos en el puesto 25 de 26 felizmente que había uno que estaba peor que nosotros y no hubiéramos sido el peor en el sistema de información ¿y qué decía? que en Perú hay una escasa capacitación y acceso a las normas que rigen la construcción de datos y también hay problemas de confiabilidad en la información o sea la información que ustedes recogen no es confiable muchachos ni en los trabajos de investigación a veces que ustedes ponle ponle esta letra ya ponle ese dato ya rellena la encuesta rellénala tú nomás ahí está eso pasa pasa en todos lados muchachos ¿ya? entonces miren estos son los problemas que se identificaron en ese estudio para que no se aburran se encontraron datos de pobre calidad ¿no? se encontraron información poco útil no servía la información duplicación de información que es clásica van a ver que un te piden una información allá y en otro formato te piden la misma información un desfaz de tiempo de los informes y falta de crítica y comentario y pobre uso de la información claro tú no sabes lo que tú recolectas te retroalimentan a ti para decirte oye estamos usando esto y hemos sacado este establecimiento y esto hay que mejorar esto ¿no? bueno yo nunca lo he visto ¿ya? entonces en este estudio salió así en el Perú nuestro querido Perú el Perú es grande muchachos pero su gente a veces nos falla los hermanitos los causitas miren el Perú dice sistema fragmentado con información dispersa o sea no hay una información centralizada cada uno pide y antes antes de las estrategias sanitarias se trabajaban los programas verticales y los programas verticales tenían su propio presupuesto y cada uno pedía su propia información porque la información es poder y ya lo vamos a ver más adelante ¿ya? y irresponsabilidad que se diluyen en diferentes instituciones y personas base de datos locales desarticuladas y con tecnología obsoleta claro como que sigue llenando a mano muchas aplicaciones en ocasiones duplicadas y de alcance limitado la generación de la información se definía como tardía de poca calidad y obtenía a partir de operaciones principalmente manuales esa es nuestra realidad estamos hablando de 2004 2005 ya estamos en 2018 y las cosas siguen igual va a ir a un establecimiento en provincia primero si tiene máquina y si tiene máquina si si es 214 está bacán ¿ya? 214 y todavía usan el Windows ese el antiguo el XP o sea recontro obsoleto espero que haya cambiado la situación pero no creo que tanto ¿ya? entonces la fuente de información son primarias y secundarias solo para que sepan las primarias son encuestas y censos y las secundarias son todo el resto que no sea encuestas y censos ¿ya? registros registros de servicios de salud datos de vigilancia epidemiológica y aquí solo para entendernos en el sistema estadístico nacional que es un sistema que está con norma aprobada y quien nos persigue es el IDI pues el IDI hace censos encuestas hace también encuestas pequeñas registros de información ¿ya? en los censos tenemos uno de los más importantes el censo de población y vivienda que hace el IDI con cierta frecuencia cada 13 años cierta frecuencia ¿ya? pero este tiene muchos datos ¿no? datos que nos puede servir para nosotros poder procesarlo pero a veces no está tan disponible ¿ya? pero podríamos hacer muchos trabajos de intervención con esos datos que toma el IDI en los censos y sería esencial que acá salga un epidemiólogo informático analista de base de datos que lo haga yo conozco muy buenos acá muy buenos epidemiólogos que se lo quieren llevar a Estados Unidos pero no quieren ¿ya? pero se lo llevan al final tengo un amigo que está en España que es un tigre pero se tuvo que ir a España porque acá no le pagaban lo que tenía que pagar y allá está trabajando para OPS y hace justamente estos trabajos de análisis de enfermedades en población nunca se olviden dato es poder información es poder y más ahora más aún ahora y en lo que es encuestas y registros solamente mencionarles que hay una encuesta nacional de hogares que es el ENAJO y otra la encuesta demográfica de salud familiar que son dos encuestas que están relacionadas a salud y ahorita tengo un amigo que está haciendo un trabajo sobre Endes sobre violencia ¿no? violencia contra la mujer ¿ya? tomando en cuenta esa base de datos del INEI bueno no sé cómo habrá accedido a la base pero está realizando un trabajo de investigación ya existen otras fuentes pueden entrar en la página del MINSA hay estadística del MINSA en epidemiología también está la sala situacional pueden revisar pueden revisar los análisis de situación de salud que solamente lamentablemente desde el 2012 antes se hacía anual el ASIS era un documento que se hacía el ASIS nacional perdón era un documento que se hacía anualmente pero desde el año 2012 ya no se hace anual y era muy bonito porque creaba toda una realidad a nivel nacional de toda la patología ¿ya? y nos daba como país como estábamos y la vigilancia epidemiológica también pueden encontrar por semana epidemiológica hay boletines donde sale ira edad tuberculosis leishmania todas las enfermedades que están sujetas a vigilancia están ahí zika malaria pueden verlo y ahí se enteran donde hay brote donde los casos están altos hacen canales endémicos y todo eso tienen para vacilarse ahí un ratito si les gusta el INS también tiene la revista perdón de medicina experimental insalud pública pueden revisarlo pueden publicar porque es una revista indexada tiene peso una revista de peso ya tienen la biblioteca virtual del INS también en salud es el que está ahí donde encuentran un montón de información si se ponen y bucean ahí pueden encontrar cosas muy bonitas y tenemos el subsalud que tiene una encuesta que se hizo en su salud hasta el 2016 no se hizo en 2017 y en 2018 no se hará pero es muy interesante porque es una encuesta tiene una base de datos que está disponible que si ustedes quieren pueden usar esa base de datos para hacer su trabajo de investigación porque esa base está libre ahí desde 2014 2015 2016 preguntas sobre oficinas seguras sobre farmacia sobre calidad una serie de aspectos que ustedes pueden aprovechar y analizar esa información para un trabajo de investigación en su tesis y lo pueden publicar OMS también tiene algunos datos datos estadísticas informe de salud del mundo que es muy bonito entonces informe de salud del mundo cada año sacan un informe diferente y son excelentes excelentes publicaciones que pueden revisarlas si les gusta un poquito leer un poco más de la salud poblacional ¿no? o sea no mucho electrocabiograma y esa cosa tan puntual sino temas más amplios de salud poblacional hay estadísticas sanitarias mundiales hay OPS también PNUD Banco Mundial que también tiene información y bueno en lo que es registros ya no son censos registros que principalmente son fuentes secundarias tenemos los registros civiles de nacimientos los registros civiles son lo que son de nacimiento de función de matrimonios y divorcio lo que hacía Farr su chamba de Farr en Inglaterra de William Farr este era ¿no? registros civiles datos de estadísticas civiles las historias clínicas hospitalarias también son fuentes de registro que lamentablemente lo llenamos muy mal tenemos informes de consulta interna los famosos GIS que ustedes cuando vayan a un hospital del MIS van a ver una hojita que a veces el médico no lo llena le hace llenar la técnica de enfermería porque no pues yo soy médico yo no lleno así es a otro si llena yo tengo un pata que llena su GIS pero acá pero yo toque ni llena no no yo no lleno esa vaina llénalo tú imagínense el dato que van a poner la calidad de la información que se va a registrar en un GIS que no llenado por el propio profesional o como dice el instructivo el motivo de consulta te pones primero y dos te das dos campos más para los diagnósticos secundarios pero a veces usted cuando ve está al revés el motivo de consulta está en el número 3 y los secundarios están arriba ya hay también certificadores de función monitoreo ambiental climático registro policial hay una serie de registros pero estos son los más importantes para nosotros los registros civiles estadísticas porque determinamos las tasas de mortalidad natalidad fecundidad y todo todo lo que usted ya conoce y lo han visto anteriormente tenemos los certificados de función que en mucho establecimiento ya es electrónico RENIR les ha dado un acceso electrónico para que puedan ingresar y llenar la información ahí pero en varios lugares todavía sigue siendo manual entonces causa de muerte final paro cargo respiratorio nos manobro el dato ¿no? entonces por eso es importante el adecuado registro porque ese dato yo voy a procesarlo pero si voy a procesar paro cargo respiratorio y la norma expresamente te dice que no debes poner ese diagnóstico como causa de muerte pero se sigue poniendo en todas partes obviamente todo el que muere se le va a parar el corazón y se le va a parar la respiración o no si pues pero nosotros registramos mal ya la historia clínica es otro instrumento médico legal que de acuerdo ¿cuál es la norma técnica de historia clínica? ahí dice se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados a la atención del paciente entonces la historia clínica es un documento rico pero cuando ustedes se plantean un estudio de investigación y van a la historia clínica a sacar los datos no encuentran nada o encuentran historias clínicas vacías con borrones este pedazo de chicle encuentran este quequito ahí flotando en la historia o sea no pasa nada se pierden las partes y cuando sean internos también la historia es tirada por un lado bueno yo sé que ustedes no ustedes son otra ustedes son una raza distinta ¿ya? y la historia clínica ¿por qué es importante? porque tiene una función clínica asistencial lo que están llevando ustedes se registran todos los datos del paciente tiene una función docente porque a través de la historia clínica nosotros enseñamos un adecuado registro porque me enseñó auditoría médica y para nosotros en la auditoría médica la historia es nuestro instrumento base para encontrar qué cosas se hizo qué cosas no se hizo qué cosas se hizo mal y cómo se corrige también sirve para investigación clínica pero tenemos ese problema de registro que no se registra todo o se registran mal los datos y a veces no nos ayuda mucho pero es importante ese instrumento judicial también muchachos ese problema es clásico yo veo bastante problemas médicos legales tanto en la clínica bueno yo antes lo vi en el hospital también pero más en la clínica de denuncias judiciales y cuando revisan la historia hay omisiones que a veces nosotros como médicos nos olvidamos registrar y nos metemos en problemas epidemiológica también porque si yo hago una buena codificación un buen diagnóstico puedo determinar las patologías y me sirve para hacer mis estudios epidemiológicos para un control de calidad y para la gestión también sirve administración esos son los formatos de historia clínica bueno solo para que sepan ya lo ven en su casa tranquilo ven en la propaganda cuando están viendo este guerra o combate en la propaganda lo revisan o la novela no era la novela turca ya yo soy yo soy y acá es un tema que en estos países estamos viendo lo que es la historia clínica electrónica que realmente sería un boom tener una historia clínica electrónica sistematizada integrada a nivel nacional pero hay esfuerzos muy separados hay historias clínicas en las clínicas usan mucho historias clínicas electrónicas para consulta externa para hospitalización no en hospital están trabajando con el Galenos que es un sistema informático del MinSA que trata de integrar todos los procesos pero también tiene todavía un poco de problemas porque para tener una historia clínica electrónica necesitas un buen servidor y necesitas un buen cableado fibra óptica necesitas equipos un montón de cosas que a veces y obviamente que el médico digite ¿no? pues en salud digitan en consulta externa están sus computadores y digitan todos sus 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 atenciones pero en otros países ya el médico pasa visita con la tablet y ahí pone escribe marca los medicamentos y los medicamentos llegan por wifi y no más llegan a farmacia y farmacia ya tiene que van a dispensar con la cantidad justa y para el paciente indicado ¿algún día llegaremos? yo creo que sí hay que tener fe muchachos nunca hay que perder la fe entonces la historia clínica electrónica permite que que tengamos datos auténticos confiables exactos entendibles porque hay unas letras compadre pucha que yo he visto unas historias que te hablo de cabeza de verdad no se puede entender lo que escriben ¿ya? y esto te facilita la historia clínica electrónica pero obviamente tus costos se aumentan un poco porque necesitas tener una serie de tecnologías para poder registrar y llenar ¿no? otro sistema de de información donde sacamos información nosotros son los ASIS como le mencionaba son en las anales situaciones de salud donde acá usted se recopila información sobre el estado de salud de la población y las condiciones que determinan dichos problemas de salud el ASIS nacional no hay pero hay ASIS regionales que se hacen todos los años los hospitales también hacen sus ASIS pueden revisar y ahí van a encontrar este estas cosas que cómo se da el proceso de salud de enfermedad en un determinado este es el último el que ya falleció este lo tengo como reliquia es el último ASIS nacional que está en la página web del 2012 revisan los muchachos porque en cualquier momento se desaparece y ya no van a tener esa reliquia ya no se hace a nivel nacional y la estructura es esta del ASIS el análisis de los determinantes de salud todo lo que determina la salud los aspectos demográficos ambientales económicos pobreza y toda esa cosa y los aspectos relacionados a la oferta del sistema de salud el análisis del estado de salud que es mortalidad natalidad carga de enfermedad y todas esas cosas que ustedes saben y la determinación de prioridad que es el tercer la tercera parte del ASIS donde uno describe cómo voy a priorizar y cómo voy a intervenir ese es el ASIS el GIS también es un papelito que ustedes ven que es un formato es un sistema de información que tiene el MINSA en los establecimientos donde se puede registrar estadísticas de rutinas de morbilidad actividades preventivas promocionales vigilancia epidemiológica estadísticas vitales también se registran y se registran las calidades de monitoreo o sea todas esas funciones tienen esta hojita cuando ustedes registran la información adecuadamente el MINSA ha sacado una serie de normas es una parte de cómo deberías tú registrar tu GIS pero nadie lo maneja va a ir a un establecimiento y pregunte ¿tiene este manual de cómo registrar las actividades preventivas promocionales? no tiene ¿cómo llena? va a poner un mapa ya ¿ya? hay de salud mental hay de peste ¿cómo se debe llenar esta información de salud medicina complementaria? hay de rabia ¿cómo deberían registrar en el GIS? pero no capacita y a veces nosotros como médicos no llenamos lo llena el técnico nosotros no queremos llenar no, si yo soy el médico ¿por qué voy a llenar? pero ¿quién daría la información más fiderigna? el médico ¿por qué le está atendiendo? ¿ya? y este es el formulario GIS que ustedes lo han visto en los establecimientos que se han ido al establecimiento del MINSA ¿ya? hay una notificación también que se hace de vigilancia epidemiológica y hemos hablado que vigilancia epidemiológica es un proceso activo y tiene también una ficha de registro que es esta que es de la ficha que se registra diariamente y aquí este cuadrito que está abajo ahí están todas las enfermedades sujetas a vigilancia todas estas son enfermedades sujetas a vigilancia mira tu cuadrito y el caso que tienes lo apuntas diario y semanalmente llenas la otra fichita que es de la semanal consolidada tus edas tus idas y tus casitos que hayas detectado y eso lo mandas firmado y eso lo digita en un aplicativo llamado Noti y eso llega a la dirección de epidemiología y con eso hace su boletín de ese epidemiológico muy bacán ¿no? ya pero ya sería ya no formatito pero una tablet nomás pa 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 registra está volando la información y estos y hay otro mecanismo para notificar brotes, epidemias y otros eventos de importancia en salud pública o sea la vigilancia se hace en función a enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica que es un grupo de enfermedades pero los brotes de epidemias no necesariamente tienen que ser las enfermedades que están sujetas a vigilancia por eso es otro formato ¿ya? pero bueno eso fue para conocimiento este es el registro y acá está y acá ya para terminar vamos a hablar de un tema que es importante para usted que están viviendo en una época diferente a la que yo viví o la que vivieron sus padres que es todo lo que es Big Data y salud ¿ya? ¿habrá escuchado ustedes algo de Big Data? ¿qué Big Data? o le llaman datos masivos ¿no? algunas personas dicen que Big Data viene a ser la cuarta revolución industrial o sea la revolución de los datos ¿por qué? porque ya les he dicho que los datos son importantes para tomar decisiones y el dato es poder obviamente ¿para qué vas a utilizar el dato? entonces con el Big Data se requiere una serie de tecnologías obviamente para procesar que no es un tema nuestro es un tema más de ingenieros pero el Big Data ya es una realidad a nivel mundial y en el país lo es pero todavía en salud no ha entrado fuerte porque ni siquiera tenemos una historia clínica electrónica unificada que nos permita manejar esa información entonces ¿qué viene a ser Big Data? no es cualquier dato sino que para que sea Big Data o sea datos masivos se requiere que cumpla esta definición llamada a las 5B o las 5V ¿no? tiene que ser datos de gran volumen datos inmensos ¿ya? en grandes cantidades la velocidad de transmisión tiene que ser pero sí extraordinaria en tiempo real se habla también que la otra vez la variedad de datos porque recogemos datos tanto estructurados como no estructurados veracidad de los datos que esos datos sean fidedignos para poder acoplarlo a un sistema y el valor de los resultados es lo que le da sentido al Big Data ¿por qué? porque esos datos me sirven para tomar decisiones y nosotros sin querer queriendo desde el momento que abrimos un Facebook estamos generando datos ¿y esos datos que hace? Mark Zuckerberg agarra tus datos y los vende y se gana y se viene el plata ¿por qué? porque él sabe qué persona con tal gusto de tal a tal edad que él sabe cuál es su rutina sabe qué tema le gusta de interés sabe dónde estás porque te pueden entrar con toda tu ubicación sabe cuántas veces entras a la red social sabe qué compartes sabe datos de ti de tus amigos o sea hay un montón de información que ellos tienen y ustedes alguna vez han hecho propaganda por Facebook o han querido tener una página una empresa y quieren hacer pues marketing digital el Facebook te segmenta a la población ¿a dónde quiere que llegue tu mensaje? ¿a qué población? ¿de qué lugar? ¿con qué gustos? tú puedes acotar o sea ¿por qué? porque constantemente Facebook está registrando todas tus actividades todito lo mismo pasa con Twitter con Whatsapp con todas las redes sociales eso es Big Data imagínense la cantidad de información que generan ustedes y cuánta información se genera a nivel mundial entonces todo eso es un dato masivo lo maneja Facebook y con eso saca lo utiliza para un análisis determinado ellos lo utilizan mucho para comercio pero también han sido criticados en Estados Unidos han escuchado que lo llamaron a Zuckerberg a el tribunal porque se filtraron datos en la campaña de Donald Trump ¿sabían que intervino Facebook con los datos? con los datos sin el permiso de la gente utilizó los datos para las campañas presidenciales entonces toda esa información nosotros decimos ah Facebook es gratis no es gratis porque tú como persona para Facebook eres un dato y ese dato le sirve a él para poder beneficiarse porque las empresas cuando hacen un marketing digital y quieren promocionar una propaganda ellos utilizan tus datos y a usted le llega propaganda y dice sugerencia publicidad le llega a ustedes y ustedes están mirando pero esa publicidad no es gratis les cobran a las empresas de acuerdo al plan de difusión que ustedes tengan te cobran 50 soles semanal te pueden cobran 100 soles dependiendo si quieres click si quieres solo vista o alcance ¿no? entonces esa es Big Data toda esa información que se produce en grandes cantidades es una velocidad que usted ni se imagina se almacenan en bases en data center en servidores grandes y esa información se maneja ¿ya? y nosotros no nos damos cuenta ¿ya? entonces si ustedes pueden ver acá el cuadro no solamente salud sino la aplicación se da en lo que es financieras en aseguradoras por ejemplo hay un programa que te toma una encuesta y esa encuesta determina cuál es tu sinestralidad para un seguro y las aseguradoras con ese dato porque han tomado de una gran cantidad de personas establecen cuánto va a ser tu prima utilizando el Big Data entonces ustedes pueden ver acá la información se obtiene tanto de la web como de las apps con sus equipos móviles de ustedes o con sensores determinados por ejemplo hay marcapasos que están usando sensores que tramisen en todo momento la información de cómo va tu flujo sanguíneo tu presión arterial tu frecuencia carriaca y con esa información se está replicando en todo momento con esa información va un servidor en la nube ¿no? lo llamamos la nube pero son servidores grandes y ese dato ese dato es importante ¿no? no solamente en salud sino en todas en varias áreas entonces esto de acá tiene para más recién estamos en pañales pero ustedes ya van a vivir otra época donde la información va a correr a leguas ¿ya? esto llega a servidores o a las almacenas se depura la información y después se hace un análisis este análisis entra ya vamos a ver un término llamado data mining que hacen este análisis de esta información y establecen modelos predictivos para ello poder tener un resultado específico ¿ya? entonces este es Big Data hay una serie de aplicativos que están estructurados para poder manejar toda esa información son temas de ingeniero no nuestro para que lo conozcan y en salud ¿cuál es la importancia en salud? importante en salud es que todos estos datos si son procesados de manera adecuada nosotros podemos tener lo que se llama ahora la medicina personalizada con estos datos podemos personalizar la atención que damos a nuestros pacientes por ejemplo si yo tengo una historia clínica electrónica a nivel nacional donde constantemente estoy atendiendo tanto el privado como el público se va a generar una gran cantidad de información y con esa información yo la puedo utilizar para justamente hacer seguimiento al paciente para ver cuánta superioridad en que llega a un establecimiento por acá mucha información otro 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 aspecto importante en Big Data es que nosotros cuando hacemos medicina basada en evidencia podemos sacar datos fidedignos que se producen constantemente y poder hacer un seguimiento adecuado a las intervenciones que tenemos en salud utilizando la tecnología también ustedes habrán escuchado en internet las cosas o IoT que tiene que ver que son todos los dispositivos que están conectados a internet hay refrigeradoras lavadoras hay luces sistemas eléctricos localización o sea hay un montón de cosas y esas cosas producen información bueno acá todavía no llega a ese nivel pero en otros países te pueden sacar cuántas veces prenden tu lavadora y cuánto tipo usas y en qué tipo de nivel de agua lo utilizas y a qué hora lo usas y según a eso te segmentan y te ofrecen un producto específico los que manejan esta información y una actividad importante en Big Data es el Data Mining que es uno le llama la minería de datos que entra en el análisis de los datos o de los datos cuando llegan a la base o sea estas personas ¿qué hacen? buscan una serie de información que llega X información y comienzan a buscar patrones que se repiten en base a esos patrones establecen un modelo predictivo obviamente basado en un algoritmo matemático ahí entran matemáticos estadistas ingenieros y en base a ese modelo predictivo ellos predicen qué es lo que puede ocurrir por ejemplo Google estaba trabajando con una asociación ¿cuántas personas consultan en Google sobre resfrío y lo mapeaban por población? o sea ¿de qué área había más consultas de esa de resfrío en Google? entonces cuando sacaban información y dicen que con esa información podrían de alguna manera predecir que ahí va a haber un brote de un resfrío o sea toda la información que nosotros generamos esta gente que se dedica a data mining su vacilón es buscar modelo matemático que en base a variables que les puedan dar diferentes aplicativos o sensores pueden tomar una hacer un modelo matemático que pueda predecir una conducta determinada ¿ya? y lo mismo pasa en salud y va a pasar en un momento con nosotros por ejemplo les dice que en Big Data hay algunos establecimientos que ya te dan tus medicamentos con unos sensores y ellos pueden determinar cuántas veces has tomado tus medicamentos si has tomado tus medicamentos a la hora si no la has tomado y cómo eso repercute en tu salud y ese procesamiento te hacen un seguimiento y te mandan una alerta que no has tomado tu medicamento a la hora indicada o sea nosotros lamentablemente ahora en esta era somos un dato somos una fuente de datos y ya hay empresas que están procesando esa información y obviamente hay un dilema ético porque hay información que tiene que ser confidencial porque también pueden saber dónde estás por ejemplo en el momento que ustedes usan un Waze ellos ya saben qué ruta establece el diario a qué hora te desplazas a qué hora sales cuál es tu frecuencia de desplazamiento o también había un programa que habían hecho ellos justamente utilizando estos datos que las personas que tienen alta tendencia a deprimirse no salían mucho de sus casas entonces en base a un algoritmo determinaron que de acuerdo a ciertas variables determinaron qué persona va a sufrir de depresión y qué no de acuerdo a unas conductas que iba teniendo durante bueno de acuerdo a unas variables que ellos habían sacado o sea ahora los modelos predictivos están trabajando mucho en salud y obviamente no sabemos qué es lo que va a venir acá en el futuro por eso por eso la importancia que tienen los datos en la actualidad y en epidemiología también los datos siguen siendo importantes ahora nosotros no sabemos qué aplicabilidad le vamos a dar lo ideal sería pues tener empezar con la historia clínica que hay una ley de historia clínica electrónica hay un repositorio de historia clínica electrónica y lo único que es implementar esta tecnología a nivel nacional que todavía no no es una realidad bueno y para terminar y no están tan relacionados con Big Data es que también en este marco de la conectividad existen redes sociales para médicos en la cual también los médicos se conectan y remiten mucha información con otros médicos interactúan como este Doximity o CERMO que son redes sociales para médicos ustedes pueden revisarlo participar se puede enviar fotos se hacen discusiones en casos clínicos y como pueden ver la tecnología en la cual ahora se está dando en estos tiempos es una realidad y nuestros datos van a valer mucho ¿no? entonces solo para finalizar todavía nos queda mucho por hacer y bueno esa sería la clase de hoy ya estamos viendo este la siguiente clase gracias